El director general del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, recorrió la Clínica de Especialidades y Centro de Especialidades de Cirugía de Corta Estancia Churubusco, con el propósito de conocer la situación en que funcionan las unidades médicas. Aseguró que se está formulando una planeación integral para resolver los desafíos inmediatos y definir estrategias que cumplan en los hechos la atención que demandan los 13 millones de derechos a bienes. Ramírez Pineda detalló que se promoverán reformas estructurales que necesita el Instituto para que pueda participar con lucidez en el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y detalló que el Issste mejorará la protección de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado.